Y en mi sombra confío Yo solo confío en Dios Y en falsos amigos sean uno o sean dos Una voz en mi mente escucho a diario yo Es mi conciencia de lo bueno y lo malo Por mis hermanos sangre la vida yo voy a dar Ponganme pruebas duras voy a superar Buena cara malo siempre mostrar Pal buen amigo está mi mano y no me encerrajar El estado grande mi sangre es originaria Buenas amistades he adquirido con los años Por curioso murió el gato yo me voy a guardar No me gusta andar en lo ajeno no soy hocicón San Judas en el pecho pa' mi protección Tenis y gorra yo me visto sencillón Ramo en mi letra la forma de mi pensar Yo doy respeto a todo aquel que sabe respetar A mis jefitos los llevo en mi corazón Y de su orgullo yo les voy a dar una razón Que truene los bajos escucha esta canción Un corridón de chalinón también lo clásico Con eso Con eso